¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la revisión de las noticias. Con seis detenidos terminó un nuevo llamado a no pagar el pasaje en el metro. Una evasión masiva que colapsó en minutos la estación Baquedano en la línea 1. Con la nueva tarifa que debutó este día lunes, el tren subterráneo se convierte, escuche bien, en el más caro de toda América Latina. Como si fuera poco, el organismo encargado de subir las tarifas no descarta una nueva alza a eso de mediados de año. La nota es de Francisca Sepúlveda. Lo advirtieron, lo organizaron a través de redes sociales y esta vez cumplieron. Cerca de 30 personas protagonizaron una evasión masiva, paralizando por minutos la estación Baquedano del metro. Es la respuesta más efusiva a un alza que indignó a todos. Cati viaja en micro desde Maipú hasta Plaza Egaña, un trayecto que podría ser en metro, pero prefiere evitarlo. Hay la ventilación y que de repente pegan mucho, le frenan, de que hay parado, tenés que esperar. ¿No te parece muy cómodo? No, andar por el agua no. Lleva a su pequeño hijo de solo un mes y medio a control. Además de la comodidad, Cati prefiere ahorrarse los 100 pesos de diferencia entre la micro y el metro. Aparte como subió las horas puntas, claro, o sea, por un tema también económico, la micro. Desde este lunes, 740 pesos cuesta el metro en horario punta. Su valor ha subido 300 pesos desde que se inició el Transantiago. Los buses no se quedan atrás. 260 pesos más cuestan las micros que hace nueve años atrás. Que no subiera más. ¿Eso te dirías que? Exactamente. Para el bien para todos los chilenos. Y que sube y sube y no se arregla, pues. Si ese es el problema. En 2014, Transantiago tuvo un déficit de 665 millones de dólares. Un sistema con pérdidas y con subsidios. La ayuda estatal aumentó en 60 mil millones de pesos solo el año pasado, mediante un proyecto de ley con la promesa de mantener las tarifas. El único argumento que el 2015 dio la autoridad de transporte para aprobar este subsidio era que no iban a haber incrementos de tarifa. Por lo tanto, no se está cumpliendo ese compromiso. Nadie puede afirmar que no va a haber más alza porque se aumentó el subsidio. Esa es una afirmación que no tiene ningún fundamento. Lo cierto es que de los 740 pesos que cobra, el metro se queda con menos de la mitad. Todo el dinero que entra va a un pozo único de recaudación. El 70% financia la operación de las 7 concesionarias de buses. Y solo el 30% queda en las arcas de metro. Y es mucho más caro. No, no sabía el precio. El valor del metro sorprendió a este grupo de turistas argentinas. Nuestro tren subterráneo es el más caro de Latinoamérica. Casi cuatro veces el valor del pasaje en Ciudad de México. No sé por qué, porque yo creo que a los de afuera les cuesta igual la mantención, les cuesta igual todo. No está claro, no, por supuesto que no. Subir el metro va a poder paliar todos los desaguisados que tienen. Si disminuye la demanda, si aumenta la evasión, si sube el petróleo, el dólar, la inflación, todo puede gatillar una nueva alza en las tarifas, lo que no se descarta. Podría haber perfectamente, en junio, mayo, junio, podría haber, pero no lo puedo asegurar. Nunca es descartable que puedan haber más alzas. Y nosotros no estamos pensando, por lo menos en el corto plazo, en generar más alzas. ¡Revasión! 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 Son seis millones de personas que todos los días utilizan Transantiago para llegar a sus trabajos o estudios. Y que cada vez que sube las tarifas no les queda otra que meterse la mano al bolsillo. A algunos la paciencia se les acabó. ¡Revasión! ¡Revasión!